Asiste Arturo Núñez a celebración del 99 aniversario de la Constitución. Querétaro, Querétaro, a 5 de febrero de 2016. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, participó este viernes en la ceremonia del 99 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto. Al acto que se realizó en el Teatro de la República del Estado de Querétaro, asistieron los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, y del Senado, Roberto Gil Suart, así como del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El presidente Enrique Peña Nieto presidió la ceremonia en la que se dieron cita 19 gobernadores.